Bueno, Rosa, un sueño que se le hizo realidad, ¿no? Sí, se le hizo coma del que ya me lo incumplí, que me va a hacer la pieza. ¿Usted era lo que estaba necesitando? Necesitando la pieza y el baño. Las dos piezas y el baño, no estaba yo como lo haga. Y me dijo, no le pide, como lo hace una sola pieza nomás. Una sola pieza y el baño, que más adelante va a seguir con la otra pieza. ¿Cómo vivía usted antes, bueno, de felizmente, de tener esta ayuda social? Y pues vivía contenta y feliz, agradeciéndole a don Elpi de Uguara, si Dios quiere. ¿Y cómo vivía usted antes? Antes vivía rodeada de Nailo, vivía abandonada, mejor decir, abandonada, digamos aquí, porque vivía en el rancho de Nailo, digamos. ¿Y los días que llovía y hacía frío, cómo hacía para vivir usted? Y bueno, cuéntenos cuántos integrantes son de la familia. Somos dos o tres nomás, digamos, aquí nosotros. Y vivía, hacía al lado las cosas que no se me lo mojen, cuando llovía, cada vez que llovía, hacía para el techo de chapa, que tenía chapa de cartón, y me daba el otro intendente cuando estuvo primero. O sea que usted antes tenía una pedacita de chapa y de plásticos, y es tita que es una cocinita. Sí, esa es una galería, digamos, esta que ya he hecho yo. En ese vivía yo. O sea que usted durante siete años vivió en esa circunstancia. Sí, no había intallido que vivía así, rodeada de Nailo y con las chapas de cartón que tengo. Bueno, hoy en día la necesidad ha sido extrema, y usted fue, hizo una denuncia a través de los medios de comunicación, y bueno, y vino la solución, ¿es así? Vino la solución, le dijeron para que me la hagan la pieza y el baño. ¿A través de quién? De don El Pidio Guará. Él le prometió solucionarle, ¿y qué es lo que le prometió? Y bueno, hasta el momento se está notando que se está cumpliendo, ¿no? Sí, se está cumpliendo, que ella se comprometió encima de las piezas y el baño, se está cumpliendo con todo, don El Pidio. ¿Y de qué vive usted, señora? Yo vivo trabajando y don El Pidio me ha dado la coma de los demás de los siete hijos, que estoy cobrando por ellos porque ellos me han hecho la ayuda esa. ¿Y qué tipo de trabajo está haciendo actualmente? Y en casa de familia voy a plancha y para la limpieza, mejor decir, eso voy a hacer. Esa y nada más. O sea, que alguien que la está viendo y le puede dar una manito también, darle un poquito de trabajo en la zona de limpieza, usted lo podría hacer. Sí, si yo le puedo hacer algo que me dé en cualquier parte, en cualquier plancha, limpia, yo lo hago, yo agarro el trabajo, lo hago en cualquier parte. Bueno, muchísimas gracias, Ana Rosa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.